Música Hola, hoy vamos a hablar del culto al cuerpo y también de los excesos contra la salud exceso de comida, de tabaco, el alcohol, etc. En una sociedad como la que estamos que es absolutamente materialista el culto al cuerpo se ha convertido como si fuera culto a toda la persona porque han reducido a la persona humana solamente en la dimensión corporal Sin embargo, la persona humana es una unidad de cuerpo y espíritu y debemos cuidar las dos cosas El cuerpo es templo del Espíritu Santo y nuestra alma está creada a imagen y semejanza de Dios Por lo tanto, los excesos hay que evitarlos Hay personas que cuidan muchísimo el cuerpo en el gimnasio, yendo a correr eso no es una cosa mala pero no te puedes olvidar de cuidar también el alma Por otra parte, descuidamos también el cuerpo cuando nosotros cometemos excesos excesos en el tabaco, en el alcohol, en la comida y eso afea en el templo de Dios que somos todos nosotros porque el Señor nos invita y esto sería el arma para luchar contra estas tentaciones nos invita a ser sencillos y austeros pues ser un poquito más austero en la comida en este sentido, el ayuno ayuda muchísimo ser también austero en las cosas que a nosotros nos satisfacen y que satisfacen directamente los sentidos y también las emociones ser austeros para no caer en adicciones no solamente existe pues la adicción al tabaco al alcohol, a drogas, cuidado con eso sino que a lo mejor nuestras adicciones también pueden ser a las compras a una buena comida a un capricho que queremos darnos todo eso el Señor nos invita sencillamente a la moderación nos invita a la austeridad y no nos invita para que nosotros vayamos tristes y fastidiados por la vida no, no, sino todo lo contrario porque esa austeridad cuida el cuerpo que es templo del Espíritu Santo y cuida también y dispone el alma para entrar en la manera en que Dios es que nos lo ha mostrado en Jesucristo sencillo, humilde, austero gracias por estar allí que Dios os bendiga gracias por ver el video gracias gracias